La violencia debilita a la familia y por consecuencia a la sociedad. Pese a que cada día la tecnología avanza y junto con ello las herramientas de comunicación, las relaciones humanas cada vez son más distantes. Prueba de ello es el bullying, un fenómeno social que representa el maltrato entre iguales a través de la violencia física, verbal, económica, social o psicológica y que puede incluso ser simultánea. El fenómeno no es nuevo. Sin embargo, la dificultad para identificarlo ha permitido que trascienda hasta alcanzar a los niños de preescolar. Que iba al baño y que no vi y luego que se metió al baño y que me pellizcó aquí en el pene y luego dijo, ya que te lo pellizqué te van a hacer costillitas bien feas y pellizquitos y se te va a hacer del hierro. No tiene por qué tener estas actitudes y realmente es lo que preocupa. Un niño un día llegó con un golpe y le dije, bueno, pues ¿qué te pasó? Es que me caí. Hasta después me dijo, dice, no, es que un niño me pega y dice que soy su costal de box porque como estoy gordito, soy un costalito. Los niños y los jóvenes que enfrentan el bullying claman a su manera ayuda. Sin embargo, pocos son escuchados. Durante seis años fui acosada. Obviamente el término no se definía como bullying. Era como, bueno, pues la molestan en la escuela o de repente le hacen cosas. Y yo sufría mucho, o sea, sentía mucha vergüenza de decir lo que estaba sufriendo a mis papás porque ese es justo uno de los síntomas del bullying. Cuando tu hijo realmente está sufriendo bullying, muy difícilmente te va a confesar porque se siente muy mal con lo que le está sucediendo. O sea, siente que están atentando contra su integridad y como que se siente como que no quiere que sus papás lo descubran. Los papás tienden mucho a minimizar, ¿no? O a no querer ver ciertas características en sus hijos. La depresión del joven por el trato que recibe en casa y muchas veces por el retrato que recibe en la escuela. Su actitud la convierte en agresión como un símbolo de defensa. Los estudios del fenómeno del bullying iniciaron en 1986, aquí en Jalisco, apenas el año pasado. Y aunque no existen datos precisos, sí hay la percepción de su crecimiento frente al desconocimiento de los formadores, tanto padres de familia como educadores. En la consulta cotidiana es más frecuente, cada vez es más frecuente que haya situaciones de este tipo. No hay estadística, no es que nadie dice nada, prefieren cambiarlos de escuela. A mí no me cuesta nada cambiarla de escuela. Tenemos que erradicar el problema. La dificultad para establecer una comunicación efectiva permitió el crecimiento del fenómeno del bullying, sin que la vocación de maestros o el amor de padres lograra detenerlo.